para qué sirve este programa y para darle lugar a grandes columnistas y en este caso al columnista de la nerdeada sigue el rincón del nerd con yan soler un aplauso para las fuerzas armadas en otro país ahí está mirá lo que facha que tiene este pibe por favor hola por favor de nuevo es amigo después de mi intervención para hablar de la educación en la ciudad de buenos aires ahora le vengo a hablar de otro tema tiene tres facetas tiene la faceta docente gremialista aparte la faceta teólogo y la faceta nerd y la faceta técnico cuatro facetas hubo es una cebolla eso no tiene capas es una locura talento por capas amigo ahora estamos en formato nerd no en formato columnista vamos a estar en formato nerd y vamos también estar en formato marica un rato sí vamos a hablar de eso vamos a hablar de marica vamos a hablar de gays vamos a hablar de lesbianas sí vamos a hablar de la comunidad lgbti sí pero en el mundo nerd vamos a hablar de la comunidad lgbti en los cómics lamentablemente nos tenemos que guardar en ese rinconcito no tenemos mucho más espacio sí porque lamentablemente las películas hay muy poca representación para charlar cuando vayamos terminando la columna vamos a hablar un poco de algunos impulsos y en los reclamos y algunas posibilidades reales que se están dando de que empieza a ver una representación lgbti en la q más sí sí en las películas de superhéroes que se están proyectando bien adelante estuvimos charlando me gusta porque ahora las columnas se van se van a como se van no me sale para ver se van complementando una con otra y cosas que ya expliqué no tengo que explicar en el universo cinematográfico de marvel ya estuvimos viendo todo lo que se proyecta y dentro de todo lo que se proyecta para los próximos tres cuatro años se entiende que algunos personajes pueden representar y visibilizar a la comunidad lgbti bien en los de las películas en el universo cinematográfico perfecto lgbti q más nos vamos al carajo gracias que lgb dudo mucho que claro tal cual ojalá ojalá abarcar a toda esta comunidad pero no pero vamos de a poco vamos a poco para ustedes saben que yo siempre arranco las columnas contextualizando no poniendo un poquitito depende el tema nos vamos un poquito más adelante un poquito más atrás en este caso voy a retomar lo que habíamos hablado en la primera columna de la historia de marvel pero también vamos a incluir ahora deseo vamos a hablar de cómo se fueron gestando los cómics bien me gusta los cómics arrancan su arranca primero atrás de los diarios como caricaturas como lo siguen estando hoy cuando da vuelta a la nación clarín o cualquier matías mafalda claro con el la gran debacle económica de 1929 sí el crack el crack del 29 ahí tenemos ahí no copla no está perfecto está perfecto tenemos una crisis también aparte de la económica tenemos una crisis de las noticias las personas quieren dejar de consumir lo que son las noticias porque entonces noticias económicas y todo terrible teníamos récord de suicidios especialmente estamos hablando de eeuu que es donde se gestó la cuna de los cómics caro record de suicidios además todas noticias negativas en los diarios porque no había otra cosa para contar entonces empiezan a popularizarse los cómics de detrás de los diarios crecen tanto se empiezan a hacer tener sus propias ediciones aparte y ahí surgen pasan de las historietas a los cómics como los conocemos hoy en día bien pasan de ser un pedacito atrás del diario a ser una propia revistita claro tener su propia identidad me encanta comienzan las primeras historias que son los mismos cómics que vemos hoy historias contadas de personas comunes en lo en la primera década si estamos hablando de la década del 30 hasta que llega el primer superhéroe todos que superman superman viene patea la puerta rompe todo y empiezan a generarse un montón de cómics de superhéroes y en los 40 cuando se involucra eeuu en la segunda guerra mundial empezamos a tener superhéroes que empezaron a identificar a estos a este conflicto superhéroes los villanos eran los nazis o los rusos y era por ejemplo el capitán américa es el icono de eso es justamente los que representaban al pueblo norteamericano bien eso estamos hablando en los 40 que fue un gran boom de los cómics el segundo gran boom en los 50 con la llegada de la televisión de alguna de otros entretenimientos para los niños hubo una pequeña caída y en los 60 que es lo que nos va a interesar para esta columna hay una reinterpretación de los cómics que encabeza especialmente stanley stanley es el diego de los cómics claro es el diego de los cómics como si yo el otro día decíamos que que en fai si ok y fai es el messi y está en él es el ligote claro claro después cada uno le dije que tiene algún polémico dije no yo prefiero a messi bueno si no hablamos en otra discusión chicos que yo tampoco puedo dar porque no entiendo la diferencia pero principalmente los 60 lo que pasa es que se empieza se le empiezan a dar los superhéroes las identidades se empieza a contar la historia detrás del antifaz bien todas las historias que se venían contando los 50 eran de personas super poderosas que no tenían ningún tipo de conflicto porque todo lo resolvían con sus superpoderes y a partir de los 60 con stanley se empieza a involucrar y se empieza a contar la otra mitad de la vida de los superhéroes que es el detrás los conflictos amorosos los conflictos las contradicciones que tenían lo que las contradicciones que le generaban sus propios superpoderes los conflictos contra esos superpoderes y se empieza a reflejar un montón de minorías sociales sí que antes no estaban reflejados en los cómics empiezan a aparecer los primeros superhéroes inválidos si empiezan a aparecer bueno claramente los x-men son una representación de lo que era el movimiento negro en los 60 en eeuu y tenemos a los dos personajes principales los dos líderes de los dos bandos que tenemos que son el profesor x y magneto sí que representan a luther king y mal con x exacto o sea el nombre ya te lleva si ahora no los iban a hacer negro ni en pedo no ahí tuvimos que esperar 10 años más hasta los 70 cuando realmente tuvieron representación la comunidad negra con los primeros superhéroes protagonistas de un cómic negros como cuáles fueron amigo cuáles tuvimos así el más icónico es pantera negra pantera negra claro en el cómic también tuvimos a falcon sí que es un muchacho que tiene unas sales en los cómics tiene diferentes representaciones algunas más realistas científicas con alas robóticas y otras más fantasiosas con alas que realmente salen de su cuerpo sí y ahí en las primeras de x-men tormenta es negra las primeras blanco y desviste la latina si es más por ahí es tipo negra de ojos blanco el de ojos celeste que ya la primera película la representa gilberry me parece espectacular sí por supuesto en los 70 sí y acá la producción que me mueve un poquitito que tienen cagando y bajas un poquitito la cortina también que más quieren que haga que más quieren que más le van a pedir estoy indignado miren lo que dice y él resuelve todo porque es el mejor ahora sí mirá mirá ahí está ahora estamos muy bien que vayan que saquen del medio ya que saquen del medio boludo nos habíamos quedado en los 60 en los 70 entonces vemos la representación de bueno de la realidad que estaban viendo los estadounidenses en los 60 sí vemos en los 60 la incorporación de algunos personajes de color sí iron fist es el no iron fist no es no cuál es el que es el de ahora que yo tengo de dc no está bueno que dc claro que de las series de netflix exacto de ahí lo tengo ah viste yo sabía que había uno que tenía fresco en mi mente perdón amigo no no aporto con lo que puedo y bueno pero qué sucede nos saltíamos un pasito 50 una de las caídas lo que lleva a caer los cómics es que desde el gobierno se crea un comité para resguardar la ética y la moral en las publicaciones y todos los cómics que se tienen que publicar tienen que tener el sellito de que cumplen con la ética y la moral si no son para mayores de 18 años y lo que significaba que sean para mayores 18 años que hay un montón de distribuidoras que no te lo toman entonces claramente por no tener ese sellito se achicaba al mínimo la capacidad de distribución y la llegada real que pueden llegar a tener esos cómics es una especie de censura capitalista en vez de vos no podés es sólo está permitido lo que cumple con esta regla estas reglas son las más subjetivas del mundo mundial bueno dentro de esas de esa moral y ética obviamente la comunidad de lgbt y cumas no se encontraba ni de casualidad está prohibido eso sumé mole un montón de de odio hacia la comunidad que había desde las autoridades que tenían en ese momento las diferentes las grandes empresas de cómics marvel y desea que por una cuestión de odio directamente que no hay otra forma de decirlo es a mí no me pongas un superhéroe puto claro en mi editorial no me pongas un trolo en mi co así en esos términos tranquilo con los negros lo vimos con esas palabras sacame ese negro de ahí le dije lo imagino perfectamente y si con los avances sociales obviamente era inevitable ir incorporando a personajes reales que reflejan realmente las personas que después lo terminaban leyendo sí y en los 70 se empiezan a incorporar personajes que se daba a entender por algunos diálogos por algunas formas sí de que pertenecían a la comunidad que eran gays que eran lesbianas que eran bisexuales pero nunca blanqueado siempre lesbianas bisexuales punto listo como exagerado ahí sí y vuelvo a decir algo hay algo voy a decir una cosa hay algo de todo esto de la ropa que es bastante drag es redrag es bastante travesti también hay un transvestis idio también hay superman entangado vuelve con una con un travestismo un travestismo ahí en no sé lo único le falta travestis idio esos cómics yendo no si el malo ahí claro ahí van otro día podemos hablar de machismo los cómics y que hay que leer un cómic y ver una película y ya está no hay que no hay que analizar tanto pero digo es muy loco como hay una energía súper en contra de todo esto cuando en realidad en términos de personificaciones y eso hay un montón de las prácticas de estas comunidades dentro de esto del vestirse y las pinturas y la y la cara digo o sea el superhéroe está redragueado a veces pero pero de de canuto de de muzarella nunca blanqueado eso en la década de los 70 en la década de los 80 ya se empieza cada vez más explícito y si ya estaban llegando tarde ya por por decisión de los guionistas y también por una presión de las comunidades y obviamente decir que necesitamos que se visibilice un montón de putos de tortas de maricas leemos cómics claro queremos vernos ahí reflejado yo también quiero mi superhéroe gay para yo siendo gay sí sentí que puedo ser superhéroe de la representatividad no exacto porque siempre tiene que ser un rubio de ojo azul que mide dos metros heterosexuals y normativo tal cual viste todo así todo muy así bienvenidos al mundo y sí bueno y entonces en los 80 medio que de hecho ya se empiezan a explicitar un montón de personajes secundarios o pasajeros terciarios que son gays lesbianas y entonces a fines de los 80 sacan esta norma normativa del sello del famoso sello porque la realidad que ya de hecho no se cumplía entonces ya después de una década de que de hecho no se cumplía eso no tenía sentido se lo quita entonces en los 90 podemos empezar a ver una representación mayor sí en lo que es la reinterpretación de un montón de personajes y la reinterpretación de situaciones que vivieron anteriormente los personajes que para eso le tengo que explicar cómo funcionan el tema de los escritores de los cómics vamos a abrir un paréntesis ahí me gusta cada vez que una editorial quiere empezar un nuevo personaje contrata un nuevo guionista que escriba y lleva a cabo que hace normalmente una dupla con un dibujante que le hace una estética a ese personaje y después se lo dan a un equipo mucho más grande que lo hace no me sale la palabra que lo hace si es un cómic que sale todas las semanas normalmente se le dan un che pibe que lo dibuje pero la estética genera el concepto lo dibuja un guionista o un dibujante conocido y lo piensa un guionista reconocido bien muchas veces lo que se hace es agarrar un personaje que ya existe y pactar con un determinado guionista y un determinado dibujante que tenga una determinada cantidad de números de ese personaje y depende la intención que tenga la editorial y depende lo pesado que sea en la industria ese guionista puede modificar más o menos la historia de ese personaje ok por ejemplo hacerlo gay o decir que toda la vida fue gay y que ahora puede salir del closet de la misma manera hemos tenido reinicios completos de personajes sí que después desbarajó o sea desarmaban todo lo que hablábamos antes de los universos cinematográficos los universos compartidos en realidad en los cómics sí y había que reiniciar todo el universo que se ha hecho a lo largo de estos 70 años tres veces se ha reiniciado por ejemplo en DC si tres veces se ha reiniciado todo el universo como para empatar a todos los superhéroes de que después después de que muchos guionistas diferentes metieron mano y cada uno fue generando historias diferentes que se ha cambiado el origen del personaje como obtuvo sus poderes claro con quién estuvo con quién dejó de estar claro claro lo que decíamos recién depende de lo pesado que sea ese guionista puede cambiar absolutamente todo el personaje y así podemos ver por ejemplo si vamos a la foto 01 si tiene marilu ahí está este personaje o estos tenemos dos personajes dos personajes se llama estrella polar si en esta representación que estamos hablando en los 70 se empezaron a generar como estaban los avengers que era el grupo de superhéroes de marvel estadounidense se empezaron a generar de otras de otros países de otras nacionalidades se creó una especie de avenger británico para que tengan una representación los british los british y que todos los superhéroes que tenían británicos dando vueltas darle un poco más entidad y lo mismo se hizo con los canadienses de la justicia más aburrida de la historia se crearon los alfa fai que son los avengers canadienses que nadie los conoce como alfa fai los conoce son los avengers canadienses punto me parece genial me hace acordar cada vez que hay un bardeo a canadá me acuerdo de south park como por qué volación yo todavía no entiendo porque ahí viene mi delirio son los nórdicos de américa bueno a mí también me pasa eso como que son el vecino aburrido me parece gracioso porque south park los ricontra volacea y nunca entendí bien porque pero ahora es como que son buenazos son educados yo veo series canadienses son una volaseada pero por south park boludo viene de un poco de ahí ese bullying que mal nos ha hecho south park la verdad que sí bueno estrella polar si este personaje si esto es muy revolucionario quiero decir hay dos hombres agarrados de la mano y uno es negro bueno el que hay ven como negro es un personaje se puede transformar en diferentes animales volvemos a lo que charlamos el otro día por eso es negro por eso es negro porque dura muy poco como en los cómics se transforma en otras cosas no quiere mostrar negro y estrella polar estrella polar tiene poderes justamente de luz y tirar rayos tiene otro tipo de poderes más pero siempre es blanco bueno se transforma porque es de luz porque es de luz es blanco la luz es terrible no es la vida así lo hizo dios al planeta por favor de sentido es impresionante uno a veces piensa que es joda que los medios de comunicación y que lo que uno consume crea sentido pero que hay un meta mensaje muy profundo muy escondido es impresionante bueno tremendo y entonces en los 90 estrella polar puede salir del closet finalmente tiene todo un arco histórico donde él sale del closet y se reconoce como gay y se pone en pareja con este personaje se pone en pareja con este personaje y a principios del 2000 se hace lo que estamos viendo ahora que es la primer boda gay en un cómic a bueno que fue revolucionaria en el 2000 un aplauso para las fuerzas armadas muy bien este es el casorio es el casorio ese es el casorio nosotros hemos tenido un montón de casamientos dentro de los cómics tenemos el casamiento de por ejemplo de los cuatro fantásticos que la mujer invisible con el otro el capo richard un montón de casamientos superman con la mujer maravilla se han casado en algún momento está jodiendo en serio no sabía que eran novias yo tampoco pero por eso es lo que decíamos recién en un mundo con un guionista se casó superman con es depende de lo pesado que se hace multiversos si el guionista se la banca banca lo dejan hacer lo que quiera bueno esto es 2005 es el primer casamiento gay que es un hito y por eso lo quería traer acá 2005 60 años de lucha y además hay que decirlo son dos yo llamo son dos hombres no va a saber ni de casualidad vamos a la 0 2 se repicó que se repicó que está gritando atrás ahí lo estamos viendo claro acá tenemos a mystique una x-men que la conocemos en las películas apareció y la realidad que la representación que tuvo siempre mystique de los desde los 60 que se crearon los x-men fue muy sexual todo el tiempo estaba no me sale la palabra pero como seduciendo a otros personajes y se metía en la cama de uno de otro y tenemos una representación parecida en los x-men en las películas hasta ahí o sea si en las primeras después jennifer lorenz a jennifer lorenz la hacen muy mucho más aniñada y eso que ella es una bomba espectacular pero la hacen como mucho más aniñada y además si me decís que mystique que te lo creo y que me parecería un plot twist hermoso es lesbiana me encantaría me hubiese encantado ver a jennifer lorenz haciendo de esa persona cuando en realidad la hacen recontra heterosexual y de hecho termina juntada con beast olvidada la realidad que no es lesbiana es bisexual ok bueno porque lesbiana tampoco yo no la vi chapar con ninguna mujer para la que no la conocen mystique es un superhéroe que tiene la capacidad de cambiar su forma constantemente es la azul de los x-men es la azul la que es azul en los x-men exacto fácil de encontrar y como transforma su imagen constantemente sí también su expresión de género sí ahí tenemos cómo se va relacionando con una con la otra sí forma ella es un cómic donde profundiza un montón sino como la afecta a ella y cómo se siente representada por todas las formas que ya va interpretando tanto varones como mujeres y también y conoce a destiny que es esta super heroína que vemos ahí detrás que está detrás de ella a la derecha sí que es la que se convierte después en su novia es una super heroína ciega pero que puede ver el futuro esa esa contradicción bien estoy furiosa furiosa con lo que hicieron en las películas boludo trataron de ser bueno las películas claramente van a un público donde no no estoy totalmente furiosa ella igual tiene una una en la última película que bueno lo voy a expoliar no no lo voy a expoliar pero pero te morí de ganas memoria de la última película ella tiene un momento muy hermoso y muy feminista donde se enoja con el profesor con charles y le dice y para tu información las mujeres siempre salvamos a los hombres capaz deberías cambiar el nombre a ex woman tomado pelado andas acá del medio pelado estoy muy enojada porque pienso que mi stick sería en las películas el mejor personaje lesbiana mejor personaje sería alberto terminando con el patriarcado en x-men y lesbiano x-men la negociación y lesbiano así te tendría que llamar pasemos a la siguiente así así no nos perdemos sí amigos aquí tenemos a la mujer maravilla wonder woman muy bien la mujer maravilla si lo pensamos hasta tiene un montón de de orígenes la mujer maravilla en un origen es resultado una violación de parte de zeus a una mujer humana en otra es que los dioses la crearon con barro que es como se cree que se crean a todas las amazonas pues no hay hombres en la isla no hay otra forma con la costilla de adán no se saca una costilla y así y así la creo pero si nos ponemos a pensar unas rips una isla tuti decime vos una isla donde sólo hay mujeres sí y no me inviten no me inviten si saben cómo me pongo dice tuti a mí no me inviten una una isla dejará solas durante siglos hay solo mujeres es lógico pensar si un hombre por ahí hay no es una lesbiana a pensar en mujer maravilla como una lesbiana sí pero para mí estaba re obvio eso perdón bueno pero no hay una representación no hubo son terrible boludo pero mal sí bueno ven por eso nos cuesta tanto salir del clóset loco porque no nos deja ni siquiera es nuestra super heroína no pueden salir del clóset vamos a salir nos imagínate se inventan gilada en comics más bueno más cercanos a nuestra etapa nuestra era vemos la adolescencia de la mujer maravilla sí donde está de novia con esta mujer que vemos acá que es otra amazona de la isla es otra amazona es como ella claro pero más adelante también se ve como cuando llega a la tierra de los humanos tiene relaciones también con hombres entonces también podríamos decir que es bisexual bien y a una le habían hecho lucía está a tr en twitch por supuesto por supuesto por supuesto dice fan de esta columna el bisexual lightning y todo y todo le pusieron no entendí eso capaz vos si entendí lightning es un superhéroe ah mira como como para mí me dice el bisexual el bisexual lightning y todo le pusieron y todo le pusieron el de tema yo tampoco bueno y después dice el tema de las cumbia queer lesbos bueno es que fue hablando como iba comentando mientras sucedía estamos leyendo todo junto bueno lu se más clara dice no no a los personajes bisexuales les suelen poner luces rosas y azules ah mira porque no me extraña para nada si bien pasamos al siguiente acá me quise correr un poquitito de la estructura de marvel y dc me gusta hay un hay un escritor y guionista que se llama wilson que era un guionista muy famoso de dc que la venía rompiendo en dc le pusieron bastantes trabas para poder seguir haciendo su labuna entonces decidió irse y fundó su propia editorial si alerta spoiler después se lo termina vendiendo dc de vuelta pero con la empresa ya armada y lo que genera es un grupo de superhéroes donde están más latentes las contradicciones me hizo acordar en parte a de boys a esa vuelta que le dan a los superhéroes pero en de boys estamos viendo que son prácticamente super villanos son malos son malos acá no acá son buenos pero con muchas contradicciones con mucha terrenales más conflictivos me gusta pero y es casi una burla también a los superhéroes tradicionales también como pasa con de boys si hay un superhéroe que es igual a superman hay en los poderes y en las como se lo ve si uno igual a batman si tiene algún poder que puede predecir el los golpes que va a dar el otro unos segundos antes de que ocurran pero la realidad es que una representación de batman si lo tenemos en el 04 sí que se llaman apolo y mike niter que es apolo sería superman mike niter sería batman sí perdón por la pronunciación pero están rechapando están chapando a pleno fuerte estamos hablando que están por fuera de dc bueno acá es la el romance entre batman y superman que nunca pudimos ver en dc lo pero bien y me alegra me alegra saber que le fue bien porque después se lo terminó vendiendo de vuelvo se lo terminó vendiendo entonces estamos hablando de que como lo compró dc estos dos personajes ahora están en el mismo universo que superman y batman uuuh servico servico mira por guita terminaron siendo inclusivos mira por guita lo tenían que acelerar y baila el mono es que era por ahí boludo tendrían que haber encarado esto en el año 30 ya sé que esta es la columna de de la comunidad en comics pero qué manija de ver estas cosas en pelis bueno vamos a eso a ver vamos a ver 05 y ya y ya vamos redondeando con esto a ver me gusta quién tenemos acá ese hulk no no es hulk es el hermano tenemos el hermano tenemos a wickham que es el que vemos con la vincha pero un segundito que me fijo bien como no no está con vincha que sería el traje blanco y el otro se llama hulking hulking sí que es de hulk nada es algo es es un robo déjenme explicar un segundito en hace un par de años si no me equivoco dos mil doce estamos hablando de una etapa muy reciente ya estamos llegando a nuestros días tenemos un intento de generar un grupo que son los jóvenes avengers los jóvenes avengers obvio tenían una cercanía mucho mayor de lo que tenían los superhéroes anteriores a lo que vivía la juventud en el 2012 2013 que es nuestra juventud claro excepto la de pato es un poco más grande pero la juventud general lucia me dice una vez me reclama de atrás lucia vos sos joven todavía y ahí tenemos un grupo de superhéroes que de una manera u otra con las características que tenían por ejemplo acá tenemos un claro homenaje a hulk en este caso homenaje niño guiño no no porque es la misma empresa digamos que lo genera acá tenemos la este es hijo de dos razas extraterrestres que están enemistadas muy rome y julieta una especie de rome y julieta pero rome y julieta tiene un pibe claro rome y julieta tiene un pibe y sale hulking que tiene no tiene ese nombre pero después porque todos los llamaban y todos decían que era igual él desea y toma el nombre en homenaje a en el que estén los nuevos avengers porque en el en el cómic de jóvenes avengers los avengers los matan a todos los matan los llevan como otra dimensión oscura no se entiende los avengers no están punto se lo sacan encima tienen que conseguir otros superhéroes para luchar ok igual ahí también está como está flash o no está el está el flash de evan peterson quicksilver quicksilver está quicksilver sí 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 muy bien bien tenemos a hulking como dijimos recién y el otro juicam que es el hijo de la bruja escarlata y wicam hace dos capítulos no lo presentaron en guanda vision a wicam hace dos capítulos no lo presentaron en guanda vision en el capítulo 4 está pintando un arco iris que es igual a la bandera del gtb y sí y en el capítulo 5 wanda lo tiene pegado en la ladera mira vos o sea que puede suceder guanda vision puede ser la introducción de la comunidad en el audiovisual por lo menos están intentando temperando la realidad es que wicam no tiene tanta tantas historias en los cómics porque es un personaje de nación en 2013 en comparación a otros pero la realidad que su homosexualidad es una característica principal del personaje en los conflictos que le genera internos sería muy tirados los pelos que no lo sea en los cómics representados muy tirados los pelos tenemos ya wicam dentro del universo cinematográfico de marvel sí y todos esperamos que sea gay pero más les vale no esperamos más les vale se pudre todo y todos esperamos que salga otra película de x-men y que vuelva a la vida jennifer lorenz y finalmente sea lesbiana que lo que es efectivamente en la misma época que surgen los jóvenes avengers se suma un personaje nuevo al universo de marvel sí que se llama miss américa o américa chávez depende si la el cómic en que lo encuentres su nombre es américa chávez es un personaje latino también en un intento en los 2000 de introducir personajes latinos dentro del universo cinematográfico dentro del universo compartido de marvel sí y marvel y miss américa sí américa chávez es un personaje muy poderoso vamos a ver cómo lo introducen ya lo confirmaron de las fuentes oficiales de marvel de que lo van a introducir en la próxima película de capitana marvel miss marvel tiene una relación muy fluida en los cómics de no sexual sino de compañerismo y de pertenecer equipos y de luchar juntas con la capitana marvel así que es lógico que lo introduzcan en esa película y de la misma manera que wicam tiene como característica principal ser gay américa chávez tiene como característica principal su relación con las mujeres ser lesbiana así que si está confirmada esperamos también que la misma manera que ella nos presentaron a wiccan y que esperamos que respeten su elección sexual como un personaje que se respete también la característica principal de ser lesbiana de américa chávez cuando se la introduzca a mitad del año que viene en el universo cinematográfico de marvel más les vale que así sea esto termina esta columna termina con una amenaza más les vale que así sea por favor dejen de engañarnos por favor dejen de embaucarnos y empiecen a representar por favor se los pido en eso en eso estaría bueno que los cómics de los yanquis aprendan un poquito de los mangas japoneses yo soy muy de manga yo me leo semanalmente mi manga que sale hace 30 años manga es literalmente lo opuesto no hay heterosexualidad pero en el manga un poco son bizarros directamente el manga que es el que yo leo todas las semanas que tiene su versión en anime también que vendría a ser en dibujitos llama one piece hay unos personajes son fundamentales que son los trans y las trans son personajes importantísimos súper trascendentales para la para la trama y de los más entrañables que vas a tener a lo largo de toda la historia o sea de los que más ayudan al protagonista de los que más determinantes son este siempre la verdad que en eso estaría bueno que aprendan un poquito los cómics de los mangas después los mangas tiene otras bizarreadas como por ejemplo un pibe de 20 años que está enamorado de una nena de cuatro por ejemplo eso he visto y así cosas raras cosas bizarrísimas que tienen los pongas pero nada después aparecen todos en el gentai y se garchan entre todo no 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 pero eso es otra cosa si me deja hago hago como un pequeño cierre hay un montón de personajes también principales que tuvieron algunas historias sí sí por ejemplo batichica sí que se la metió como una excusa para decir que batman no era gay después lo agarró otro y la hizo lesbiana y se la persona cat woman que la vimos ya no en el cine también se la representó si tenemos un montón de personajes el hombre de hielo hace poquito salió del closet en el 2015 si es parte de los x-men lo vimos en las películas tenemos un montón de oportunidades para que marvel desee o quien se le cante netflix quien tenga lo que hay que tener que tenga valor represente como se debe a la comunidad lgbt y q más en los cómics efectivamente y en el en todo el universo de superhéroes que tenemos ojalá así sea que manija ari manchini me dice bon clay que es uno de los personajes trans más emblemáticos de esta de este manga yo siempre recomiendo y mi favorito que es one piece bon clay y es un personaje que lo amas inmediatamente y querés que sea el protagonista casi que querés que sea el mejor amigo protagonista forever este nada que lindo ari manchini que hay alguien reglamos sí un reclamo que esto ya está por fuera de la columna tiene que ver es como los nunca me sale el nombre que yo antes lo hacía al principio dije los parroquiales los anuncios parroquiales que siempre le trae una buena noticia a tuti si es un reclamo a tuti con la llegada de quicksilver al universo de marvel se empecé a dar de vuelta las películas de x-men y si tienen escenas post créditos que me reclaman de que no un tomada y nunca las tomas está tapa que mirá cómo se cierra todas las de x-men por lo menos la que no no me vi todas hasta ahora porque obviamente pasaron pocos días pero la verdad que me estoy yendo para esta también esta también esto también es una tras otra pero si lo hablamos pero no me había reclamado de que no de que alguna puede ser que tenía eso no no si vos después las mencionaste que fue la de napo en días del futuro pasado que aparece el de apocalipsis después claro eso lo habíamos hablado en x-men 2 aparecen los antejos flotando de cíclope que ocurriría en la 3 aparece el profesor charles exerbia en el cuerpo de otro que ya me reclamaste y que ya me refutaste no siempre está bueno recordarlo siempre está bueno yo me lo había refutado y con argumentos no hace falta que me vuelvas a dejar como son lindos momentos radiales son lindos momentos yo me lo cargo además no te no te ya aprendí que no te voy a discutir más nada que no te conviene lo que sí te voy a pedir otra vez es la contraseña porque cada segundo que pasa estoy más manija de ver wandavision y no todavía no lo hice espera que termine espera que termine che 12 en punto del mediodía yan solerland de reche y su rincón del nerd amigo la rompiste toda increíble hit hit rotundo como siempre la semana que viene volvemos a hablar un poquitito de series y películas ya hicimos hicimos películas series como videojuegos comics volvemos vuelve a empezar la ronda volvemos a la volvemos para allá me encanta audiovisual que ordenado que impecable este muchacho lo que nos trae chiquis impresionante yo también la comunidad lgbtiq más aquí presente en los cómics o no tan presente tampoco si están presente poco presente los disfrazan después te los hacen que personajes se transforman en perros o cosas así hagan una escenas escenas gays en películas y como sexualidad explícita en películas